Son parejas, disparejas, disparejas. Fíjense que aquí en disparejas yo les voy a mostrar una foto de una pareja y les voy a decir lo que está pensando la mujer y lo que está pensando el hombre en ese preciso instante. Fíjate, vamos con la primera. ¡Ay, mira qué lindo! Una pareja como de día de campo. Mira, aquí ella está pensando. Me gusta su sentido del humor. Y él está pensando, si supiera que a su amiga también le eché un palito en sus narices. Mira esta fotografía de una pareja en la oficina, Villalpano. Aquí ella está pensando, qué lindo es mi jefe. Y en cambio él está pensando, creo que esta noche le daré su aumento. Se lo merece. Vean esta foto, una linda pareja de señores. Aquí ella está pensando, junto a él, hasta lo más difícil, se me hace fácil. Y él está pensando, ay, con esta bici se me aflojan los pedales. ¡Ay, mira! En la intimidad, una pareja en la cama. Fíjate, aquí ella está pensando, no le gustó mi peinado de colitas. Y él está pensando, para colitas las de esta página. Y es que luego te metes al internet y le recomiendo unas páginas que se llaman You. Bueno, no, 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 no. Vamos con la que sigue, Villalpano. Y esta me da muchísima ternura porque es muy romántica. Fíjate, aquí ella está pensando, aquí disfrutando de una bella puesta de sol. Y él está pensando, ¿a qué gozando la puesta de camarón? Sí, porque le dio una rimón ahí de camarón.